Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Hoy vamos a dedicar este programa a la minería a cielo abierto. ¿Por qué? Porque precisamente aquí en Morelos se pretende la explotación de una mina con este sistema. Y por supuesto que ambientalistas, gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, todo tipo de gente está protestando por este sistema y por lo que esto puede llegar a implicar. Me da mucho gusto presentar a nuestros invitados en el estudio en esta ocasión. La arqueóloga Silvia Garza Tarazona del INAH Morelos. Bienvenida. Nos acompaña también, ella es directora del proyecto Xochicalco. Déjeme decirle que esto es muy importante porque precisamente esta mina está quizás demasiado cerca de esta zona arqueológica que quiero decirle que es patrimonio de la humanidad. Nos acompaña también el doctor Paul Gerch Martínez. Él es investigador del INAH Morelos. Bienvenido, doctor. Gracias. También con nosotros la doctora Lilian González Chévez. Ella es investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la UAM. Bienvenida, doctora. Gracias. Bien, la primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, para que todos podamos más o menos entender de qué estamos hablando. ¿Cuáles son las particularidades de la explotación de una mina con este sistema que le llaman de cielo abierto? Hay que aclarar que minas a cielo abierto hay de diverso tipo. Por ejemplo, cuando se extrae tezontle o mármol, esa es una mina de cielo abierto. La particularidad de aquí es que es una mina de cielo abierto o a tajo abierto que se usa, para la cual se usa el proceso de elixiviación con cianuro o con otros químicos. Entonces, habría que apreciar que estamos hablando de las minas de tajo abierto por metales. Cobre, oro, plata, etc. Hay una modalidad mucho más radical que es sacar, hacer explotar la superficie, retirar todo lo que es la parte de arriba. La capa vegetal, la ropa vegetal, todo. E ir al sustrato. Perdón, en extensiones enormes, ¿no? En extensiones enormes. Interesa obtener el metal que está a nivel molecular disperso en la roca. Esto implica explotar y luego someter esos trozos que han sido ya desprendidos a un proceso de molienda al grado de hacerla un polvo similar al talco o la harina. Y entonces, de ahí viene ya un proceso para separar luego ese metal que se está buscando y dejar a un lado todo el resto. Este proceso implica generar nuevos cerros con esa escoria, con esos restos. Con el escombro, como quien dice, con lo que se saca de la agujera. En síntesis es generar agujeros enormes y nuevos cerros que tienen un potencial y un efecto de desprender progresivamente a lo largo de muchos años elementos tóxicos. Que no están compactados y que además se someten luego. Contaminados, contaminados totalmente. Cuando cae el agua, el agua se acidifica y esto llega a los mantos freáticos. ¿Para crecer algo en esos cerros? Nada. Es muy difícil porque el sustrato es un sustrato inerte. Entonces, estamos hablando de una explotación que tiene una magnitud mayúscula. Sobre todo, pues un daño ecológico brutal por lo que nos están diciendo. Ahora, en este momento, ¿cuál es en Morelos la situación de esta empresa que antes se llamaba Esperanza Silver, ahora ya cambió de nombre, se llama Alamo Gold? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? Bueno, en el 2012, la empresa Esperanza Silver fue la que solicitó a la Zagarpa que su manifestación de impacto ambiental fuera aprobada. Es ahí cuando la sociedad civil se entera de que en Morelos se pretende hacer una mina a tajo abierto, una mina de oro. Eso es en el 2012, a finales del 2012, en octubre. Entonces, en el 2013, pues es toda una lucha social para lograr que no les aprueben su manifestación de impacto ambiental. Porque una vez aprobada, ellos tenían planeado iniciar ya la actividad física, iniciar la mina. Entonces, durante el 2013 es toda esta lucha social, ¿no? Advirtiéndoles a los pobladores lo que podría suceder, ¿no? Sobre todo en el tema ecológico. Sí, por supuesto. La lucha social consistió precisamente en informar a las comunidades afectables, si es que se abriera la mina, en qué consistía esa mina a tajo abierto. Estas comunidades, por supuesto, no tenían información, a excepción de la comunidad con la que había hecho tratos la minera, que a través de sus ejidatarios... ¿Cuál es esta comunidad? Tetlama, en el municipio de Temisco. Entonces, a excepción de Tetlama, que ya llevaba varios años en contacto con la empresa minera, ¿no? Las demás comunidades aledañas no tenían ninguna información. Y esto porque la primera de las siete concesiones que tenía Esperanza Silver, ¿no? La primera y la segunda, eran las que pertenecían a Tetlama. Entonces, las demás comunidades no estaban informadas, ¿no? Porque solo, supuestamente, se iba a afectar las tierras ejidales de la comunidad de Tetlama. Esa es la razón. Tengo entendido también, doctora, que esto, de alguna manera, dividió, dividió a la sociedad, a la zona. Si nos permiten, vamos a hacer una pausa, es muy, muy breve, y regresamos con este tema. La población de Tetlama, doctora, sí estaba enterada de esta situación. Llevaban incluso años trabajando con esta empresa. Contratos con la empresa para contratos de ocupación temporal de sus tierras comunales, primero. A un precio, tengo entendido, muy bajo, ¿no? Fueron aumentándolo, o sea, primero iniciaron por ofrecerles 400 mil pesos y luego fueron aumentando año con año, ¿no? Pero por varias hectáreas, me imagino. Sí, sí, por supuesto. Creo que era como 5.85 pesos por hectárea, una cosa así. No, no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Esto es que ellos les alquilan las tierras por una cantidad por 35 años. No más que ellos habían hecho un arreglo con el instituto para que les pagaran sus tierras de lo que estaba dentro de la zona arqueológica. Entonces, cuando va el instituto a quererles pagar, dicen, pero ¿cómo les voy a pagar algo que está rentado en 35 años? En 35 años hablamos. Claro. Y entonces empezó el problema porque ellos querían que les pagaran. ¿Cobrar doble? Pues yo creo que les pagaran el territorio porque la zona arqueológica de Xochicalco tiene una área restringida y esa área restringida está en parte en Tetlama, entre ellos el Cerro del Jumil, que muy rápidamente le dijeron a Lina, nosotros le pagamos la restauración del sitio arqueológico de Tetlama y yo pregunté si lo iban a dejar así como un mogote porque abajo pues iba a ser el hoyo, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí empezamos nosotros a meternos con Lina y a decir que por favor que lo pararan, que no era posible porque el tamaño del sitio incluía el sitio arqueológico de Xochicalco. Estaba integrado dentro de la explotación de la mina. Es que el Jumil es parte de Xochicalco como sitio. Como sitio arqueológico. Ajá, pero ellos les dieron la cosa de que les dejaron su sitio arqueológico excavado, pero el de Xochicalco. Un agujero alrededor, ¿no? Y entonces yo pregunté que si iban a dejar así los torres con los sitios arqueológicos. Las pirámides. Y sí, era la idea. Dije, hay un pequeño problema. El problema es que Xochicalco está sobre terrenos cársticos, que son calizos, y la caliza se disuelve con el agua. Por eso en Yucatán no hay ríos más que subterráneos, porque el agua ha ido destruyendo. Y Xochicalco tiene ese defecto y tiene 39 cuevas. En el momento que ellos empiecen a detonar, se va a caer todo. Ahora, esto empieza, obviamente con mucho dinero para los pobladores de Tetlama, con no toda la información. Se dividen los pueblos alrededor y se empieza a ver la magnitud de lo que pudiera implicar esto como un impacto ecológico. Sí, a ver, el subsuelo es propiedad de la nación. La concesión, valga la redundancia, concede el uso del subsuelo. Pero las empresas tienen que ponerse de acuerdo con lo que se denomina ya el superficiario. O sea, ya no nos importa si son comuneros, ejidatarios, la gente que vive arriba, que en los hechos técnicos estorba la explotación, se llaman superficiarios. La empresa lo que tiene que hacer es obtener la entrada a la superficie para poder luego explotar el subsuelo. Entonces, eso es lo que diríamos que es el subsuelo donde están los minerales. Pero el verdadero sustrato que está debajo de todo esto es la precariedad económica. ¿Por qué las empresas pueden llegar y entrar en condiciones de ventaja para ellos? Porque las condiciones económicas del campesinado en Morelos y en otras partes del país y de América Latina, etc., son muy precarias. ¿Y quién va a rechazar trabajo cuando se le ofrece? O dinero por una tierra, claro. Cuando la oferta de empleo y de desarrollo, la pregunta es para quién es ese desarrollo, quién sale ganando de eso y qué calidad de empleo hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes de las afectaciones propiamente ecológicas, hay un proceso que la empresa sabe que es el de la exploración, antes de pasar a la explotación. La empresa planteaba iniciar la explotación en enero de 2014 y había trabajado muchos años antes en la preparación de esta situación con la primera de las comunidades en las que pretende incidir, que es en Tetlama. Pero tiene otros nodos de interés en estas más de 15 mil hectáreas distribuidas en siete concesiones, no solamente en Tetlama. Entonces, a donde yo voy con esto es a señalar que hay una campaña inicial en el proceso de exploración basada en la desinformación. O sea, juega mucho este cultivo de la desinformación, no solo por parte de las empresas, sino a nivel nacional, el cultivo de la calidad de súbditos y de subciudadanos que estamos viviendo en todo el país y que es cada vez más patente. Mientras más desinformada esté la población, es mucho más fácil acceder para las empresas a explotar el subsuelo que a ellos les interesa. Entonces, antes inclusive que empiece la explotación, ya hubo un proceso precisamente a lo que usted se refería de confrontación interna, en lo que se llama una ingeniería de conflicto. Porque hay alguien que para la empresa es importante porque es el comunero o el ejidatario y hay otros que son avecindados que no tienen tierras y que quedan en un segundo nivel. Pero que resultan afectados porque viven en la zona. Y aquí quiero entender que el proyecto de esta mina afectaría una enorme zona, no nada más Tetlama. No nada más Tetlama. Incluyendo. Por él, con la vaca. A ver, ¿qué más? Se los quiero preguntar, no sé cómo estemos de tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a hacer una pausa, va a ser muy breve, porque yo sí quiero preguntarles, ¿qué más afectaría la construcción de esta mina? Regresamos, no se vayan. Bien, aquí la pregunta es, ¿cuáles son las afectaciones probadas, ya científicamente, que pudiera causar esta mina? Las afectaciones son de muchos tipos, ¿no? Para empezar, una mina a tajo abierto utiliza una cantidad brutal de agua, ¿sí? Entonces, el acuífero de Cuernavaca, que es el que llega a esta región, no da para alimentar una mina a tajo abierto. Entonces, es afectación primero al agua, ¿no? O sea, no hay la cantidad suficiente. Luego, la segunda es que después de que ellos daban, digamos, el oro con cianuro... ¿Se contamina con cianuro el agua? Bueno, ellos tienen unos patios de lixiviación, que imagínate que es como una alberca, ¿no? Donde echan todo lo que han molido, ¿no?, del cerro, del monte, ¿no? Ya que lo ponen en esa alberca de lixiviación, patio de lixiviación, le echan el cianuro, le echan agua, ¿sí? Y el oro de canta, ¿no? Y esto supuestamente está protegido con una geomembrana para que no se vaya al subsuelo. Ya sabemos la historia de las geomembranas. Sí, exactamente. Entonces, por supuesto que se puede contaminar el agua del subsuelo, ¿no? O sea, esa es la segunda cuestión. Y después, con esa agua contaminada, ¿a dónde va? ¿A dónde la echan? Porque está contaminada con cianuro. Sí. Muy bien. ¿Te acuerdas que Paul explicaba que después de que ellos ya sacan el oro o la materia prima que van a extraer, entonces quedan estas escombreras, ¿no?, que contienen los metales pesados que han extraído del subsuelo, que contienen cianuro, que contienen... Y lo dejan a cielo abierto también, ¿no? Entonces, después tenemos una contaminación del aire, ¿no?, del agua. Cuando llueve, pues esto se va a ir al subsuelo, ¿no? ¿Tienen medido esta contaminación del agua y del aire hasta dónde podría llegar del estado? Hay previsiones. Me voy a ir a un ejemplo muy concreto. Carrizalillo, en el estado de Guerrero, que no está lejos de aquí. Se han tomado mediciones en ríos donde se ve la cantidad, tanto en el agua como en la base del río, en el lecho del río, donde están presentes diversos metales pesados, por ejemplo. Porque la roca, al ser molida, es una caja de Pandora. Puede tener inclusive radón, o sea, sustancias inclusive, digamos, de índole radioactivo. Entonces, las minas no son de un solo metal. La que se pretende hacer aquí no solamente pretende sacar cien mil onzas de oro anuales, sino también va a sacar plata y están interesados en el antimonio, están interesados en el arsénico. De lo que encuentran. Hay metales raros ahí que no son reportados. Entonces, ellos aprovechan todo y lo que va quedando efectivamente son recibos. El problema también es el mini particulado que está en el aire. Eso que nosotros podemos respirar va a entrar por los alveolos a la sangre y va a entrar al torrente circulatorio. De ahí que haya, por ejemplo, efectos a nivel renal, hepático, cánceres de diverso tipo. Esto está ya documentado para Carrizalillo en el estado de Guerrero, donde los abortos y los partos prematuros se triplicaron después de que se instaló este proceso. Y las afectaciones de tipo emocional, afectivo, el estrés, la incertidumbre que se vive, esa ya está en el estado de Morelos. Y la realidad es que estas cosas se desdeñan, se ven como subjetivas, como estados de ánimo que no son relevantes. O como un grupo de revoltosos que no están de acuerdo con que una empresa de iniciativa privada, en un momento dado, haga un negocio que le dejaría fuentes de trabajo a una población. Claro. Que también por ahí lo han planteado. Claro, el discurso de ellos es interesante porque tiene varias trampas ahí. Trampas francas. Es decir, primero, el desarrollo para quién. Los ingresos para quién. ¿Y el bolsillo de quién? Exacto. Pero realmente el efecto es a ese nivel, en esta multiplicidad de efectos que además son irreversibles, es de una vastedad tal que esto no, la mejor manera o única manera de que no se den, es que no se abran estas minas. Claro. Arqueóloga, decía usted, estamos hablando de las afectaciones, va a afectar, decía, hasta en el tema de los vientos a Cuernavaca. Claro, porque cuando se hizo el Museo de Xochicalco, el primer museo ecológico, se estudiaron los vientos para que pudiera haber poca temperatura dentro del museo y los vientos precisamente vienen hacia Cuernavaca. Entonces, todos los polvos contaminados van a venir a Cuernavaca. Tenemos hablando de Cuernavaca, de Temisco, de Jutepec, de Zapata, de... No, los pobres de las miles de casitas de Xochitlpec que están aterrados, que por qué no los hemos incluido en ayudarnos para que no se haga, porque están aterrados de lo que les puede pasar. Esto, ¿alguien quiere decir algo más? Sí, o sea, estas afectaciones, ¿no?, al agua, al aire, al ecosistema, o sea, animales, plantas, pero también hay un tipo de afectaciones sociales, ¿no? Estamos hablando ya de la ingeniería de conflicto, ¿no?, porque las empresas mineras privilegian a los ejidatarios o a los comuneros, a los cuales van a pedirles que... La tierra. La tierra, ¿no? La tierra a un precio muy, muy accesible. Entonces, incluso en el mismo Tetlama, no todos son ejidatarios y comuneros. Entonces, divide a las comunidades internamente, ¿no?, pero también externamente, porque la cohesión social de estas comunidades, cuando saben que tú estás recibiendo un privilegio de la empresa, nosotros solo vamos a recibir la contaminación de parte de la empresa y las enfermedades. Dividen, finalmente, con esta situación. También hay una afectación al paisaje. Hay una afectación, ya dijimos, que la zona arqueológica de Xochicalco es una concesión como tal de la empresa ahora a la Mosgolta, ¿no? Pero, ¿cómo si es patrimonio de la humanidad y cómo si es una zona arqueológica? Uno tendría que preguntarse, ¿cómo fue que sucedió esto? Yo, cuando yo me enteré y cuando yo vi que el sazón estaba dentro de la concesión, dije, ¿cómo es posible? Y hablé con un abogado y me dice, eso era muy fácil, es que tu oficina, México, debió haber dicho, ahí no, porque hay zona arqueológica. Punto. Y la ley federal sobre zonas y monumentos arqueológicos dice claramente que si es zona arqueológica o se pretende que hay zona arqueológica, no se puede. Entonces, el instituto debió haber dicho o no si es que le preguntaron en algún momento. Claro, hay que recordar que este es un asunto, es una decisión federal. Y habría que preguntarse qué fue lo que sucedió a nivel federal y por qué o a quienes le preguntaron su opinión o a quienes no se la preguntaron y quienes la dieron y quienes no. Nos quedamos con el tema prácticamente a la mitad. Yo quiero invitarlos, por favor, a que nos acompañen a un segundo programa para seguir hablando de estas minas construidas a Tajo, a cielo abierto. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Lo vuelvo a invitar para que no se vaya, para que nos siga en la segunda parte de este programa. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Gracias.